hola hoy les voy a enseñar cómo obtener los nuevos iconos para office en su versión 2019 para quienes aún no lo tengan pues este es un pequeño paso nada más que tenemos que hacer y es muy sencillo continuación lo primero que tenemos que hacer es simplemente abrir algunas de las aplicaciones de office en este caso voy a abrir word y nos vamos a ir a el menú archivo vamos a ir a cuenta y aquí dentro del menú cuenta hay una opción que dice actualizaciones de office y pues no hay más que darle aquí en opciones de actualización y actualizar ahora el programa va a checar si hay actualizaciones nuevas para el programa y bueno en este caso como yo ya lo actualicé pues me dice que está actualizado pero bueno en su caso va a mostrar que hay una nueva actualización y si queremos actualizarlo y no hay más que dar que que le instale el proceso es muy sencillo office va a hacer todo ya posteriormente cuando termine de actualizar va a pedir que cerremos este cualquier aplicación de office para terminar de actualizar y pues no hay más que eso y después de eso ya vamos a tener los nuevos iconos que en este caso solamente access publisher y skype son los son los programas que aún no tienen los nuevos iconos lo que es word powerpoint outlook one note excel entonces ellos ya ya cuentan con nuevos iconos tanto bueno del programa como iconos de de este de la aplicación hay algunos que se modernizaron como los iconos de archivo y bueno pues no hay más solamente un pasito más y que se tiene que hacer es que cuando termina de actualizar al abrir la aplicación si aparece aquí en la barra de tareas el nuevo icono pero posiblemente a ustedes les les siga apareciendo a buscar la aplicación en la emisión el icono viejo entonces esto es porque el icono viejo sigue en la caché de windows entonces una de dos es que sigan utilizando el programa un rato yo creo que unos dos reinicios y el programa queda completamente bueno más dicho el icono queda ya en la caché y la otra pues con la aplicación como ciclina pueden borrar la caché de los iconos y con eso ya automáticamente es el icono de los iconos de office y pues no hay más simplemente a buscar alguno de los programas van a ver que ya cuenta con su nuevo icono y la verdad es que se ven bastante bien y bueno espero que les haya que les sirva que les haya gustado y suscríbanse hasta la próxima